Vamos a instalar MusicCoin en The Ledger y te lo voy a demostrar ahora mismo. Bueno, lo primero que necesitamos tener es, por supuesto, instalado el Ledger. Hemos puesto el código personal y entramos en la pantalla principal o podría estar en Bitcoin o en cualquier otra, en este caso es con Settings. Vamos a instalar MusicCoin. Vamos a ir a donde dice Manager. Vamos a escribir la palabra Music o las primeras iniciales. Y acá lo tenemos. Ahora, dos cositas a recordar en este sentido. Cuando vamos a instalar MusicCoin tienen que tener puesto principalmente Bitcoin y Ethereum. Las demás no importan. Esas no se pueden borrar. Una cosa que puede llegar a pasar es si tienen demasiadas monedas instaladas automáticamente no lo van a instalar. Dicen que está lleno. ¿Y ahora qué hago? Bueno, tienen que borrar. No pueden borrar Bitcoin, no pueden borrar Ethereum. Veamos en mi caso cuál tengo acá. Yo sé que tengo lugar. Podría borrar Litecoin o puedo borrar Dashcoin. Podrían tener Repo. Cualquiera de fuera tienen que borrarla si no hay lugar. Ahora, ¿de acuerdo? Si la borro, ¿consigo las monedas de nuevo? Sí, porque cuando ustedes lo instalan la primera vez y arrancaron, arrancaron, digamos, Litecoin, queda la dirección en la misma semilla. En las 24 palabras quedaron trabadas ahí. Queda en las cadenas de bloque. Quiere decir que puedo instalar y desinstalar 20 veces en la media moneda que no pasa nada. Yo lo hago continuamente porque tengo un montón de monedas y no entran todas en un ledger. A veces que entran 4 o 5, depende lo grande que es el programa. En este caso va a entrar. Eso hagamos, vamos a instalar. Bueno, de esta manera ya lo tenemos instalado. Ahora puedo sacarme esas monedas que realmente me molestan que estén en la computadora. Tienen todas las cadenas de bloque en la computadora. No es seguro para nada. Y las voy a transferir automáticamente al ledger. Una vez que están ahí, puedo dejar instalar la aplicación o las puedo borrar. El día que las quiero volver a transferir o que las quiero mandar para cambiar, bueno, pongo la aplicación Music Coin y automáticamente me va a aparecer el balance. O sea, pues les digo a veces que no hace falta tener todas las monedas. Ojalá que habría un ledger que podríamos tener 30 monedas, pero no va con eso. Ponemos OK. Listo. Vamos a ir a Music Coin. A ver, ahí está. Tenemos Music Coin en este punto. Ahora, recuerda una cosa que no se lo va a mostrar en las cuentas. Esto, solamente algunas monedas como Litecoin, Bitcoin, Repo, Dashcoin, Ethereum. Son las que les va a mostrar. Tanto como si van a hacer Calisco o cual otras monedas, van a tener que ir directamente a Ethereum Wallet. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Para eso vamos a usar Chrome. En este caso yo uso Chrome porque es el más seguro que funciona. Recuerden que cuando van a esto no se pongan a hacer las búsquedas de MyTin and Wallet porque lo único que hace falta es tener algún tipo de acento o en algún idioma tiene un acento o una combinación de letras que ustedes no se dan cuenta y lo llevan a un sitio de mentira. El primer paso. Vamos a elegir el Network y vamos a elegir Music Coin Network. Importante si no las van a mandar a la China. Music Coin. Comparemos. Esperemos un segundo. Le damos acá. Tenemos Music Coin. Vamos a Send en Tokens. Vamos a usar el Ledger Wallet. Lo vamos a conectar. Vamos a prender acá. Ahí. Sí. Ahí está. Ahí se conectó. Y ahora vamos a crear una nueva dirección. Sí. Yo voy a crear. Vamos a poner esto acá. Ahí está. Vamos a crear una nueva dirección. Y acá la tenemos. Tenemos Balance 0. Aseguremos que estemos en el Ledger. Veamos. Ok. Acá está Music Coin. Miren este detalle que tenemos acá. ¿Sí? Está el puntito. Importante. Ahí se los pongo. Es importante que esté marcado. A veces puede pasar que se vaya a otro lado. Esta es mi dirección. Voy a elegir esta. La primera. Podemos abrir varias. Unlock Wallet. Listo. Ya tengo ahí. Automáticamente ya tengo instalado Music Comp. Ya está. Ya tenemos. Y ahora queremos ver el balance. No hace falta arrancar esto. Podemos copiar la dirección. Ponerlo en el Explorer. Y podemos ver continuamente la dirección. Incluso ya podemos mirar a esa dirección. Ahora queremos mandar o recibir. Acá tenemos. Si queremos ahora recibir. Esta es la dirección. Esta es la dirección de Ledger. Y vamos. Ya que está. Podemos llegar a probarlo. A ver cómo funciona. Ahora. Bueno. Vamos a hacer una prueba. A ver cómo funciona. Enviar fans. Vamos a poner la dirección. Vamos a copiar esta de acá. Vamos a poner uno. Y vamos a poner el código. El código personal. Ponemos OK. Vamos a mandar uno. Confirmado. Y esperemos a ver qué pasa. Vamos a ingresar de nuevo. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí está. Vieron. A ver. Vamos a sacar. Ahí lo ven uno. A ver. Déjenme sacar. Vamos a poner uno. Bueno. Y como pueden ver. Sí. Un Music Coin. Lo vamos acá. Enlante Wallet. Y balance uno. ¿Qué quiere decir eso ahora? Que yo puedo ir y transferir el resto de las monedas. Así muy sencillo. Con esto hemos culminado. Cómo instalar Music Coin para Ledger.